Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado retiraron al menos tres narcomantas, tres presuntos mensajes de narcotraficantes que amanecieron colgadas en puentes peatonales en distintos puntos de la zona metropolitana de Puebla. A través de redes sociales, la ciudadanía compartió la localización de dichos narcomensajes. El primero en el Boulevard Sonacatepec, al norte de esta capital. El segundo en la carretera federal Atlixco, a la altura de San Francisco, Acatepec. Y por último, en la carretera federal Agüezotzingo, a la altura de San Cristóbal Tepontla. Las tres mantas tienen el mismo contenido impreso. En ellas se puede leer un mensaje para los ciudadanos que dice Puebla ya tiene dueño y es el señor Mencho, en referencia a Nemesio Oseguera, el Mencho, presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. En el mensaje se advierte, llegamos a limpiarlos de lacras de lacras que roban, extorsionan y secuestran, para que tengan tranquilidad la gente decente. No somos corrientes, solo venimos a trabajar y a limpiar de lacras que atentan contra la ciudadanía. La autoría de dichas líneas se atribuye a Gópez, el señor de Latalia, de Latalia, presunto integrante del cártel de Jalisco Nueva Generación. Por supuesto que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, minimizó este hecho, que sin duda contraviene su discurso sobre la efectividad de los cuerpos de seguridad pública bajo su mando. Barbosa Huerta señaló que las narcomantas son obra de un bromista, de un guasón, en referencia al personaje de Batman, este personaje maligno, pero siempre sonriente y bromista, que el gobernador de Puebla rebautizó que por ser mexicano lo llamó el guasón. Incluso dijo que si su intención es provocar miedo entre la ciudadanía y, por supuesto, en el gobierno, está muy equivocado. Eso fue lo que dijo el gobernador de Puebla sobre las narcomantas. Las mantas hasta hechas en imprenta o en un aparato en lonas, es un bromista. Hay un guasón poblano, que le voy a poner el guasontle, porque es aquí de Puebla. El guasontle poblano, que hoy sacó cinco mandas, que saque veinte. Todas nuestras fuerzas del orden están pendientes de cualquier hecho y siempre estamos nosotros repeliendo cualquier intento delincuencial de actuar. Y sabremos responder a cada acción que pudiera ocurrir. Este es un bromista, el guasón poblano, que por ser de acá le pondré el guasontle. ¿Sí? Nada más, ninguna importancia de otra naturaleza. Que quiere meternos miedo, terror, nada. Allá en Ciudad Gótica el guasontle siempre lo vence Batman, ¿verdad? Sí. Entonces, este es el guasón. Sacó cinco mantas. Que saque otras cinco mañana. Sí, no pasa nada. Estamos prevenidos, eso sí, ¿eh? No crean que estamos nosotros, que nosotros tomamos a broma y nos desprevenen. No, todo en serio. Pero este es un guasón. Ojalá la inseguridad pública fuese una broma. Y nos recuerda esto, hace unos meses también se dieron a conocer a través de WhatsApp mensajes supuestamente firmados por el cártel de Jalisco Nueva Generación después de los narcobloqueos en distintas ciudades del país, especialmente en Jalisco y en Chihuahua. En ese entonces, el gobierno del estado señaló a un ex trabajador de la misma Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado, de Puebla Comunicaciones, de los canales, de los canales de televisión y radio oficiales del estado, quien habría sido el autor de dicha broma. No sabemos si se refiera al mismo guasontle. No sé si sean los que venden aquí, los muy sabrosos que venden en el mercado de la cocota o los que venden, por ejemplo, en restaurantes vegetarianos. En fin, dice el gobernador que es una broma. Lo que no es una broma fue lo que ocurrió el pasado 29 de noviembre cuando ejecutaron a cuatro hombres en San Francisco Totimehuacán, en esta capital. Ayer el gobernador de Puebla se refirió a la ejecución de estos cuatro hombres. Ese día, el 29 de noviembre, sin motivo aparente, sujetos armados no identificados abrieron fuego en contra de Samuel N, Héctor Néstor N, Octavio N y Óscar N, cuyas edades oscilaban entre los 48 y 25 años de edad, quienes se encontraban afuera de una miscelánea ubicada en la colonia Santa Clara, la venta al sur de esta capital. De acuerdo con las declaraciones de los familiares de los hombres ejecutados, la tienda en la que se encontraban está cerca de una bodega donde presuntamente se almacena combustible robado, el famoso huachicol. Durante el sepelio realizado el jueves pasado, los familiares advirtieron que fueron confundidos con huachicoleros cuando estos hombres se dedicaban al comercio, la carpintería y la albañilería. Ese día, estaban reunidos para organizar la fiesta patronal del barrio de Santa Clara a la venta, ya que los cuatro habían sido elegidos para organizar los bailes de la feria. Estaban afuera, en el lugar y en el momento equivocado, y los acribillaron. El jueves pasado, ya fueron sepultados ahí mismo en San Francisco Totimehuacán, al sur de esta capital poblana. Ayer, el gobernador de Puebla, se refirió a este caso después de varios días, después de casi una semana, y dijo que estos cuatro hombres asesinados no están siendo investigados por presunto robo de combustible o huachicol, sino que presenciaron otro hecho ilícito, lo cual lamentablemente les valió la vida. Además, dijo el gobernador que los asesinos ya fueron plenamente identificados, pero mientras tanto, ¿qué? Si tú estás afuera de una miscelánea, tal vez tomándote un refresco, y luego pasan cuatro sujetos porque te confunden con la banda contraria. ¿De verdad esto es una broma? Fue lo que dijo el gobernador ayer. Las personas asesinadas nada tenían que ver con los asuntos de robo a combustible. Todo indica que fueron asesinados cuando por una mala suerte testimoniaron un ilícito, ¿verdad? Y fueron asesinados y no se va a quedar sin sanción. O sea, ya hay perfectamente claro cómo fue la ejecución, quiénes venían, de dónde venían los ejecutores, todo, todo, todo. Pero bueno, ese debate de si eran personas un ajuste de cuentas, no. No fue un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas, sin embargo, repito, tú estás afuera de una miscelánea tomándote un refresco, conviviendo con tus vecinos, conviviendo con tus amigos. No hay explicación aparente y al final de cuentas el gobierno del estado lo que hace es simple y sencillamente salirse por la tangente, dar explicaciones muy fáciles, muy por encima, pero no hay un verdadero combate a la delincuencia, no hay un verdadero combate a la inseguridad pública. Tan es así que lo podemos sufrir todas y todos y todas y todos hemos cambiado incluso nuestras formas, nuestras salidas. Ya no, ya procuramos no estar en la noche en la calle porque nos asusta mucho y lamentablemente el gobierno dice es una broma. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.